Hola, soy Diana Carolina García Guevara, docente técnica en turismo en la Institución Educativa Técnica Antonio Nariño de Moniquira Boyacá. Gracias a la convocatoria de FESCONAL Conoce Nuestro Territorio. Logramos realizar un magnífico proyecto con nuestros estudiantes de las especialidades de informática y turismo, estudiantes que pertenecen al Club Audiovisual Generación Z de la Institución Educativa, con el apoyo de las docentes Livia Strit Jiménez y el Garrocio Berrio. Se realizó un importante reconocimiento de nuestro bello y hermoso territorio Moniquirá, el cual es llamado la Ciudad Dulce de Colombia. Reconocimos el patrimonio natural identificando la flora, la fauna, los bosques, los paisajes, los ríos, donde se evidencia la riqueza de nuestro territorio. Moniquirá posee uno de los mejores climas de Boyacá y es un destino turístico por excelencia de turismo de naturaleza y ecoturismo. Este documental nos deja como aprendizaje, primero, transmitirle a la comunidad educativa y al municipio la importancia de conocer y valorar la biodiversidad de nuestro territorio, primero porque es nuestra región, nuestro hogar, nuestra identidad, nuestro país, nuestro planeta. Es nuestro hogar y al fin y al cabo debemos aprender a conocer y a valorar el lugar que es nuestra casa y así protegemos nuestro ecosistema. Conociendo nuestro territorio nos deja que en Moniquirá encontramos cinco rutas turísticas, las cuales son la ruta del agua, la ruta extrema, la ruta gastronómica, la ruta del café, la ruta ecoturística y la ruta del descanso. Por ejemplo, en la ruta del agua vamos a visitar diferentes cascadas, fuentes hídricas, cascada de Moniquirá, el salto del zorro, el cajón, salto del pómica, entre otras. Los únicos naturales tienen un censo de distancia. Caminamos por los diferentes senderos nativos, caminos de herradura, caminos de agua y bosques de roble y también pozos naturales. En la ruta extrema, en nuestro recorrido Moniquira podemos realizar actividades y deportes extremos con toda la seguridad como rappel, escalada, espeloturismo, torrentismo, cayoning y kayak. En la ruta gastronómica realizamos un tour a las fábricas de bocadillo donde aprendimos la elaboración de todos los productos derivados de la guayaba, fincas donde se observan los cultivos de la guayaba. En la ruta del café, aquí los turistas conocen el proceso completo por el cual es sometido el café, su recolección desde la planta hasta llegar a su punto final y no solo eso, ya que la finca cuenta con unos paisajes y unos miradores espectaculares. En la ruta ecoturística, en esta ruta de nuestro territorio, pues tiene una riqueza muy grande, muy importante, ya que encontramos actividades muy variadas como la visita a granja, avistamiento de aves o turismo ornitológico, senderismo, caminatas ecológicas. Y finalmente, en la ruta del descanso, en nuestro territorio Moniquirá, estamos súper convencidos de la importancia del clima como principal atractivo y contamos con establecimientos hoteleros de todas las clases, ecoglamping, con las diferentes estructuras, hoteles, apartahoteles, centros vacacionales, recreacionales, entre otros. Moniquirá, en su ruta del descanso, está preparada con la mejor calidad de servicio alpiente para nuestros turistas nacionales e internacionales. Gracias. El proceso de producción fue el más arduo de todos, ya que llegamos a necesitar horas de otras clases que, por suerte, los docentes de dichas horas nos otorgaron. También nos llevaron a cabo muchas semanas de preparación, investigación y planeación. Para elegir correctamente los lugares donde grabaríamos a cada uno de los actores, su vestuario y aprenderse su parte respectiva, nos costó mucho trabajo. En todo este tiempo pudimos aprender más sobre nuestro territorio, recorriendo lugares que muchos de nosotros nunca antes habíamos visitado. Nos divertimos compartiendo entre todos y aunque hubieron algunas complicaciones, al final, con esfuerzo y dedicación, las logramos resolver. Luego de que ya tuvimos todo el material necesario para el documental, empezó la etapa de edición en la que ya tuvimos que empezar a arreglar cada video, arreglar la música y todo lo demás que fuera necesario. Hubieron momentos de estrés y ansiedad, ya que no nos cuadraron algunas cosas. Sin embargo, fueron problemitas menores que, sin duda, logramos solucionar. Gracias. Y agradecemos especialmente a Fesconal por ofrecernos esta gran oportunidad de participar en su apariencia bien. Hasta una próxima. ¡Darling! 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 ¡Saluda! ¡Darling! ¡Sentados! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Darling! ¡Súper mega nervioso! ¡Súper mega nervioso! ¡Súper mega nervioso! ¡Gracias! ¡F 구агas con no mowa no te alegras de nadie!